Los Estados Unidos ha comenzado a deportar a hondureños a quienes se les negó asilo político. Así es, desde Brunchville, Texas, ha salido ese día un avión con al menos 134 hondureños a quienes se les ha negado asilo en los Estados Unidos de Norteamérica. 134 compatriotas regresan al país, se les ha negado asilo y hoy están siendo repatriados nuevamente.